En el día de la víspera, somos comisionados por el personal del 911, a calle Virrey Bertis y Santa Elena, debido a una agresca entre vecinos. Presente en el lugar, nos entrevistamos con una de las partes, la cual nos informa que un familiar de ella habría ingresado a su domicilio sin su permiso, y le habría lesionado a la pareja de ella. La invitamos, como corresponde, a hacer la denuncia, y al salir, el personal policial observa en el piso, vaina servida, calibre 9, a la cual, por supuesto, se le consultó si había escuchado algo, si tenía algún impacto, o había tenido alguna clase de problema, aparte de lo que ella manifestaba. ¿Quién adujo de que no? Bueno, debido a eso, se le dio intervención al personal de criminalística para secuestrar las vainas, y finalizado con el procedimiento, nos retiramos del lugar. No obstante ello, pasados unos minutos, nuevamente nos comisionan el 911, debido a otra agresca en el lugar, llegamos y nos entrevistamos con la otra parte, donde una femenina nos informa de que un masculino le había efectuado un golpe con un machete, con la zona del lomo, por la espalda. Le invitamos a hacer la denuncia correspondiente, y nos retiramos del lugar nuevamente. Todo se quedó con la normalidad en el lugar, ¿no? Y bueno, de ahí venimos acá al lugar, se le toma la denuncia en comisaría, y estamos realizando otra investigativa para poder lograr con el autor, supuestamente, los disparos, ¿no? ¿Cuántas vainas secuestraron? Tengo entendido que fueron cuatro. ¿Y una balacera de la cual entonces nadie hizo la denuncia específicamente con respecto a ese hecho? No, 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 eso es correcto, nadie hizo denuncia, solamente del hecho en sí, digamos, de las lesiones sufridas, ¿no? Por parte de ambas familias. ¿Las armas se secuestraron? ¿Algún tipo de arma? No, no, por el momento no, nosotros estamos trabajando en el lugar todavía, desde ayer, con personal apostado y recorrida, tanto del GIA, del GCD, el 911, y por supuesto Comisaría Novena, ¿no? ¿Hubo o hay registros fílmicos por la zona? No, no, negativo, en el lugar es el asentamiento de calle Iurre Berti Montiel, ahí no tenemos cámara en el lugar.